Y este destacamento a nosotros nos parece que tiene una ubicación estratégica fundamental para el despliegue policial, la coordinación de la vigilancia de la zona, está en un lugar que es casi el corazón del Valle del Hermas. Es fundamental, yo aprovecho la oportunidad para agradecerle al Intendente Esteban Ibetich toda su colaboración, muy importante para nosotros el trabajo en conjunto con los intendentes, con la gente del lugar también, porque es la forma que a nosotros nos van diciendo dónde tenemos que reajustar los postulados del Plan de Seguridad y Justicia 21-23 y sobre todo esto del fortalecimiento de la seguridad en el Valle del Hermas. Y este destacamento policial seguramente se va a inaugurar en menos de un mes porque está muy avanzado en sus obras y para nosotros es indispensable venir a establecernos acá, coordinando también con Chicoana, con El Carril, con Cerrillo, con Rosario del Herma, está realmente ubicado en un lugar clave. Los vecinos plantearon la necesidad de que haya un puesto policial acá. Bueno, ahora ya está finalizando las remodelaciones correspondientes para el puesto policial, destacamento policial El Mollar, en donde va a estar cercano alrededor de 245 familias que residen en estas zonas. Los propios vecinos que necesitan radicar denuncias, un certificado de residencia, un certificado de supervivencia para los abuelos para evitar que se desplacen, inclusive con este tiempo frío allá al lugar, lo van a poder gestionar de acá.